Un evento en el que, entre otros, fue premiado Julián Camacho. El consejero delegado de IMAX Televisión puso en valor la labor del medio por dar énfasis al trabajo de la Asociación Española contra el Cáncer. Creo que estamos aquí por una labor tan noble, tan noble y tan bonita que sobran las palabras, ¿no? Siempre tendríamos que estar apoyando y el objetivo de IMAX Televisión y Onda Cero Cuarto ya no siempre ha sido ayudar, promocionar y apoyar a todas las ONGs, pero fundamentalmente, en este caso, a la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos como estamos haciendo, es decir, la Asociación Española contra el Cáncer tiene, tanto en IMAX Televisión como en Onda Cero, tiene un programa mensual, en este caso, y este último mes incluso dos programas, y además nos hacemos eco de todas las ruedas de prensa, eventos y noticias que ellos generan para que todo el mundo esté informado. Y lo hacemos de forma desinteresada, como no puede ser de otra forma. Creo que aquí no valen prendas y tenemos y debemos estar todos, ¿no? IMAX Televisión y Onda Cero, creo que además lo puedo decir muy alto, es el medio de comunicación de Castilla-La Mancha que más tiempo dedica a esta ONG. Y además es líder absoluta de audiencia. Así que estamos, hemos estado, estamos y estaremos siempre y máxime en estos tiempos en los que Marciano Sánchez, y he dicho Marciano Sánchez, Marciano Sánchez Cabanillas es el presidente regional con el que me une una gran amistad y presumo públicamente de ello. Porque el siguiente, y de todo corazón, gracias por este reconocimiento, no era necesario, porque insisto, lo hacemos con mucho cariño, hoy, mañana y siempre. Y sí quiero hacer extensivo este reconocimiento a los trabajadores de IMAX Televisión y Onda Cero Puertiano, a los que han estado, a los que están y a los que van a estar. Porque todos nos unen a la lucha contra el cáncer. Muchas gracias y buenas noches. Una ciudad de Puerto Llano que se vuelca con la labor de la Asociación Española contra el Cáncer. No hay mejor forma de celebrarlo que, bueno, con nuestra segunda gala aquí en Puerto Llano y celebrándolo precisamente con la vida. Este año nuestro manifiesto lo que dice es que, como queremos y tenemos más futuro, queremos que los supervivientes de esta enfermedad pues tengan todas las posibilidades para la reinserción laboral y para la reinserción social. La investigación contra la enfermedad es uno de los puntos de interés del Gobierno regional. Puerto Llano es una ciudad solidaria, lo demuestra día a día, y como no iba a ser hoy otra ocasión en la que el pueblo de Puerto Llano se vuelca con una asociación tan importante como es la Asociación Española contra el Cáncer que tantos y tantos años está trabajando en toda España y que desde luego está haciendo una labor impagable y que desde luego hay que reconocerla. El auditorio se llenó de la solidaridad que tiene Puerto Llano y su comarca y es que la labor de la asociación no tiene precio. Tenemos lleno el auditorio Pedro Almodóvar de nuestra ciudad y es el ejemplo de la solidaridad que tiene Puerto Llano junto con toda su comarca. Poco a poco estos son detalles, grano a grano, somos capaces de aportar para que se siga investigando y poder vencer a esta enfermedad. La gala contó con la participación de la guitarra de Silvia Nogales, César Muela, mucho pop, la asociación de coros y danzas Fuente Agria y las magníficas composiciones de Pablo Moreno. ¡Gracias! ¡Gracias!